El análisis de la semana es igual que todas, en el sentido de que actuamos de la misma manera, dando normalidad, exigencia, analizando desde nuestra parte los errores, haciendo vídeos, vídeos individuales, planificando la semana, viendo al rival, tratando de generar tareas para llegar bien, para contrarrestar los puntos fuertes y fomentar un poco nuestro modelo, corrección de errores, evidentemente, que los hay, y el equipo demuestra o muestra una madurez para mí grande, porque hablamos de que en las derrotas o en las victorias hay que mantener un poco esa línea, y ellos lo hacen, bueno, sabemos que ahora hemos tenido dos partidos muy malos en casa, es así, y nos levantaremos, seguro, igual que otras veces, y cuando volvamos a ganar, pues no nos podrá la euforia tampoco, mantener una línea de normalidad. Sí, hemos hablado de la autocrítica de las primeras partes y de salir a los partidos cuando se vuelven contra, pero hablando de las segundas y del otro día, ¿qué conclusiones habéis sacado de que, pues sí, que tuviera el control del partido, del balón, pero no terminarais de achuchar o de tener llegadas claras? Vamos a ver, para mí el otro día, analizando en global el partido, fue el peor desde hace mucho tiempo, desde que estoy aquí. No estuvimos bien en ataque ni bien en defensa, estuvimos en defensa larguísimos, lo que te hace que cuando recuperes el balón también estés muy largo. Con balón, no tuvimos balón como nosotros lo solemos tener, dando ritmos, buscando situaciones intermedias, y sobre todo atacando el espacio, bien para encontrar a nuestros jugadores o encontrar situaciones por dentro. Nos dedicamos a ir mucho al pie, otras veces lanzábamos y no estábamos predispuestos para jugar ese juego indirecto, porque nos podía un poco esa ansiedad de verte por detrás y estar en casa y saber que no estabas bien. Y cuando no juegas ni a una cosa ni a otra, lo normal es que actúes o tu respuesta no sea buena. Lo sabemos, lo hemos visto, por eso hay veces que atacar bien es muy importante para luego además poder defender mejor. Te quería preguntar por el caso de Yahweh, que fue muy importante contigo el año pasado, incluso le diste mucha confianza con el valor y diciendo que era jugador para la tercera, incluso apostando por él este año en segunda ref. ¿Cómo trabajáis con él y cómo le veis? Porque sí que le veo un poco falta de confianza a veces. Bueno, pues a Yahweh le hemos puesto vídeos individuales, se ha visto a nivel colectivo, intentamos incidir en él como en el resto, porque al final tengo 21 jugadores y no puedo centrarme solo en uno. Él sabe además lo que yo quiero porque me conoce de sobra. Todos necesitan también una adaptación a las categorías, a veces a uno les cuesta menos y a otro les cuesta más. No es por predisposición porque Yahweh quiere y sabemos el buen chico que es. Bueno, pues ayudarle desde nuestra parte, exigirle como al resto y tratar de sacar su mejor versión. Y eso parte no solo del cuerpo técnico, también es parte de Yahweh y viceversa. Todos tenemos que poner de nuestra parte y además encontrarle los contextos alrededor donde les esté cómodo. Hablando del estepona, que hay rivales peras, van en un buen momento, exceptuando aquel troquillo contra el Sevilla B, buena racha, estar en puestos de playoff, ¿cómo les describís? Bueno, pues es un equipo que, como tú has dicho, está en uno de los mejores momentos de la temporada. Es un equipo físico, es un equipo además por dentro que tiene jugadores dinámicos y con buen pie. Arriba, evidentemente, tiene jugadores de uno para uno, gente que puede ir al espacio. Tiene alternancia en las distintas posiciones. Además, Ángel, su entrenador, pues sabemos que es un entrenador que, sobre todo, cuida mucho los detalles y además ordena muy bien al equipo. Eso lo han ganado con respecto a las primeras jornadas. Y va a ser un rival difícil. Por contra, nosotros estamos dando nuestra mejor versión, yo creo que fuera de casa, desde esa tranquilidad que tenemos. Y, bueno, pues va a ser un partido difícil. Más allá de eso, lo competiremos, lo competiremos bien. Intentaremos, como siempre, ir a ganar. Y el lunes volveremos con la misma intención, independientemente de que ganes, pierdas, ganes. Eso es lo que llevamos haciendo durante, creo que llevo dos años y pico. Bueno, dar normalidad a todo. Desde que llegué, hemos tenido la suerte de que ha ido todo sobre ruedas, porque el primer año estábamos prácticamente en descenso. Y salvo la última jornada que nos quedamos fuera, porque no teníamos prácticamente margen. Pero hicimos números de playoff, el año pasado todo el año líderes, campeones, y le dimos normalidad. Pues ahora, cuando íbamos cuartos y pasamos la Copa del Rey, que sabíamos que era muy importante para el club, mostramos normalidad. Y ahora, que llevamos un punto de nueve, que tampoco es que sea una hecatombe, pero sí que es verdad que estamos tristes, porque esos dos partidos, además, han sido con nuestra gente. Y no hemos estado bien. Pues darle normalidad, currar, todo lo que está en nuestra mano controlable, intentar tenerlo de la mano, e ir a Estepona a competir, como ha hecho este equipo siempre. Físicamente, haz un repaso a algunos casos individuales de jugadores importantes, más allá de Ayo, como Nacho, como Frank, como... Bueno, pues tenemos Nacho, Frank, Juanma, Ayo, que no sé si llegan al domingo, Ayo seguro que no, evidentemente, y el resto lo tiene muy difícil también, y algún caso más. Bueno, pues son fases de la temporada, donde todos los equipos de pase. Además, están siendo situaciones que no están siendo, salvo la de Frank, no están siendo musculares, porque Juanma fue por un golpe en el cuádriceps, Ayo ha sido la rodilla, Nacho ha sido el hombro, son situaciones que a veces no son muy controlables desde nuestra parte. Pero más allá de las bajas, que ojalá lo tuviéramos a todos, porque genera mayor competitividad, pero tenemos a la gente que está entrenando bien, que es lo que me interesa, confío en todos, tengo un equipo increíble, que sufre, que el otro día acaba jodido del partido, que se va a casa y viene triste. Bueno, pues eso me da pie a que me den confianza todos y cada uno de los integrantes y en la familia que somos.